Ché, pero vos me pusiste acústico y estabas tomando un par de birra acá y vamos a hacer cumbia. ¡Ve cósmico! ¡Demoledor! ¡Para vos, maldita! Negra buscó una mebujas, calentás el agua, el mate no tomás, calentás el agua y un mate me cebás. ¡Para que me olvida el tipo! Te voy a dar con mi vibora de un ojo, te voy a dar con mi dedo sin uña, cuando te tengas mente uña, cuando te tengas mente uña. ¡Historias verídicas! ¡Ve cósmico! Con ese gil te haces la pilla, y ayer tenía tus orejas en mi rodilla, y ayer tenía tus orejas en mi rodilla. ¡No te quedas de tapado! Te voy a dar con mi vibora de un ojo, te voy a dar con mi dedo sin uña, cuando te tengas mente uña, cuando te tengas mente uña.